Bien, vamos a hacer un trazado que tiene que ver con el devenir de los acontecimientos. Voy a pedir a Lorena que se sienta en la silla. Voy a hacer un trazado sobre pizarra. Ese trazado tiene, entre otras cosas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el año 31. Nosotros estamos viviendo en el año 2000 después de Cristo. La venida de Cristo nuestro Señor en gloria y majestad, de la cual no podemos poner fecha. Antes de Cristo tenemos en el año 700 antes de Cristo al profeta Isaías. 800 es Ezequiel, 1450, 1500 a Moisés. Pongo 1500, año más, año menos. Antes de Cristo en el año 4000 aproximadamente la creación, la creación. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. A ver, ¿qué dice Génesis, el capítulo 2, el verso 2 y 3? A ver, un momentito, necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Génesis capítulo 2, el verso 2 y 3. Dice que bendijo, santificó y reposó el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice que bendijo, santificó y lo santificó el día séptimo, pero no dice Génesis cuál es el séptimo día. ¿A quién le tengo que preguntar cuál es el séptimo día? No le pregunten al pastor adventista. No le pregunten al rabino. No le pregunten al sacerdote. Pregúntenle a Dios. Porque fue él el autor de la semana. Y en Éxodo capítulo 20, el verso 10, él mismo contesta, y claro, lo ha dejado por escrito sobre piedra, para que no se borre el concepto. A ver cómo dice. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Ya está, ya está. Mas el séptimo día es sábado. Así que cuando Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, habla de séptimo día, Dios mismo dijo después que séptimo día es sábado. Sábado. Bien, esto quedó claro. Lo que Dios bendice, lo que Dios santifica, ni la suma de reuniones ni opiniones de hombres tiene autoridad para sacarle la bendición, sacarle la santificación. Lo que Dios bendice, lo que Dios santifica, queda para siempre. Bien. Éxodo 31, 16 y 17. Este texto fue escrito aquí al principio, más o menos en esta época, después de Moisés, después del 1450-1500. No vamos a poner fecha fija porque los doctores de la ley todavía discuten mucho cuál es, y para ponerse de acuerdo con precisión es casi imposible. A ver cómo dice, dije el texto de Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nunca van a encontrar tal contracción de conceptos en tan pocos textos diciendo, el sábado es eterno, es eterno, es eterno. Por vuestras generaciones, por pacto perpetuo, señal para siempre. Y alguien me dijo, sí, pero fíjate que lo que dice el texto, mirá lo que dice el verso 16 otra vez. Porque alguien me dijo, pero no es para nosotros, el sábado debe guardarlo, ¿quién? A ver cómo dice el verso 16 otra vez. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel. Ah, los hijos de Israel, dijo, pero claro, los hijos de Israel. Y yo le dije a este hombre, el que me interrumpió en este texto así, le dije, pero pero cuidado, los hijos de Israel, ¿eran el pueblo de Dios o no? Entonces, para el pueblo de Dios, el sábado. Para el pueblo de Dios, el sábado. Ahí lo dice. ¿Cuál era el tema de hoy? ¿Cuál era el tema de hoy? El sábado en Apocalipsis. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué está hablando de Génesis y de Éxodo? Lo que pasa es que Apocalipsis, que fue escrito aquí, después de Cristo, 95, 96, después de Cristo, habla más bien de esto, y de acá, y de acá, y de allá. Pero la idiomática, la terminología, los conceptos, los toma del Antiguo Testamento. Es decir, que Apocalipsis no es huérfano de paternidad bíblica del Antiguo Testamento. Santuario, cordero, juicio, son todos conceptos que son usados por Dios a partir del entendimiento del Antiguo Testamento. El tema de hoy es el sábado en el Apocalipsis. Es aquí el capítulo 20. Aquí, un concepto de acá. Verso 12 y verso 20. Muy conocidos los textos, ¿eh? Muy conocidos. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Aparece el sábado como señal de santificación. Dios santifica a su pueblo por el tema del sábado, porque el sábado es el vehículo de la más perfecta relación entre los hombres y el sábado. Porque el sábado fue traído a existencia antes de la existencia de Israel. Es tan viejo como la creación misma. Como dijo Jesús en Marcos capítulo 2, el sábado fue traído por causa del hombre. No dice por causa de los argentinos o de los uruguayos. Por causa del hombre, genéricamente hablando, ¿no? Así, bien. Y el verso 20, ¿cómo dice? Y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado me permite saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el Creador y yo soy la criatura. La relación de ese entendimiento Dios-Hombre, Hombre-Dios, se hace más clara, más entendible, a partir del tema del sábado. Hay una suma de bendiciones por el tema del sábado que está impedido a las multitudes. Ahora la pregunta es, ¿saben por qué el mundo está como está? Porque si es señal de santificación, el mundo no vive la santidad. Por la ausencia del sábado. Porque el sábado me permite conocerlo a Dios. Eso lo puede decir solamente quien tiene relación con Dios a partir del sábado. Lo demás es poesía. Miren ustedes lo que estoy diciendo. Es fuerte y queda grabado. Miren, ahora vamos a ver otro texto. El de Isaías, acá. 700 antes de Cristo. Capítulo 56. Isaías, el capítulo 56. Y vamos a leer el verso 2. Isaías, capítulo 56. Y los que tienen Biblia, me van acompañando y a ver si Lorena lee bien, ¿no es cierto? Así. Isaías 56. A ver, miren un poquito la pizarra. Miren la pizarra. Los que dicen que saben sobre el tema de doctrina, teología y demás, especialmente los especialistas, los teólogos, afirman de que a partir del capítulo 55, hasta el 66, a esto se le llama el Apocalipsis de Isaías. En el capítulo 55, el verso 2. ¿Por qué Apocalipsis de Isaías? Porque habla de los tiempos venideros. En el capítulo 56, el verso 2, está haciendo referencias a este tiempo. Si bien es cierto que Isaías vivió aquí, en esta fecha, está hablando ahora de acá, el verso 2. Dice el texto de Isaías, el que abraza al sábado, es una figura literaria muy apropiada. Eso de abrazar al sábado, ¿qué quiere decir? Los marinos de antaño, de los tiempos de Colón, sabían que cuando venía la tormenta y fuertes vientos, cuando se levantaban los vientos fuertes, tenían que prenderse del palo mayor. Porque si no se prendían del palo mayor de la nave, el viento... Los vientos de las opiniones contrarias al sábado. Si tú no estás abrazado al tema, te barré de cubierta. No te das cuenta que sos un judío, sos del antiguo pacto. No te das cuenta que estás atrasado. Alguien me dijo, inclusive en Mendoza, estás en el viejo pacto, Rolando, estás en el... Volvete al nuevo pacto. Bien. Lo vamos a entender enseguida. Así que tienen ustedes que hay que abrazarlo. Y debo decir un concepto que ya lo dije en algún momento, que hay teólogos que difieren en sus opiniones. Dicen que hay profetas mayores y hay profetas menores. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta menor y un profeta mayor? No es la cantidad de páginas de sus libros. Sino que tiene que ver con el contenido de la profecía. El profeta menor, por ejemplo, Jonás, tenía mensaje de Dios para su tiempo. Un mensaje particularísimo para Nínive. Con destino a Nínive. Jonás, profeta para Nínive. Con cumplimiento en su tiempo. Isaías es profeta mayor según la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje de Isaías, si bien es cierto, tiene cumplimiento aquí. Tiene cumplimiento acá, 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 acá. Y como se dice en latín, ad infinitum. En el tiempo, en el tiempo, por toda la eternidad. Capítulo 66, versos 22 y 23. Isaías 56.2 A ver, ¿qué dice Isaías 56.2? Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bien. Isaías 66. 6, 66. 22. 22. Y 23. 23. Porque como los cielos nuevos... Bueno, chiquito, los cielos no de ahora, la tierra no de ahora, sino los nuevos cielos y nueva tierra. A ver cómo dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de sábado en día de sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así permanece. Cuando Dios dice permanecerá, ¿sabe lo que quiere decir? Para siempre. Permanecerá, permanecerá. ¿Qué es lo que va a permanecer? Vuestra descendencia y vuestro nombre. Y, ¿y qué? De mes en mes, y de día de sábado, y lo pongo en otro color, sábado, en sábado. La pregunta, ¿en qué día? Sábado. Escucho, ¿en qué día? Sábado. La pregunta siguiente, ¿para qué, sábado? ¿Para qué? Para adorar. Otra vez, ¿en qué día? Sábado. ¿Para qué? Para adorar. ¿Por cuánto tiempo? Adorar. Sábado para adorar. ¿En qué día? Sábado. ¿Para qué? Para adorar. Bueno, esto lo dejamos en el freezer ahora, ¿eh? Por eso lo puse en otro color. Por toda la eternidad, ¿en qué día? Sábado. ¿Para qué? Para adorar. Para adorar. Bien. Ahora vamos a ver la opinión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, el verso 20. Mateo capítulo 24, el verso 20. Mateo capítulo 24, el verso 20. Oran, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. A ver, hay que explicar esto. ¿Qué es lo que hay que explicar? Una semana antes de la muerte de Cristo, en el año 31, los discípulos le vinieron y le dijeron, Señor, ¿qué señales hay de tu venida? No es qué señales hay de tu venida. No está porque ya estaba, ¿no? Estaba hablando de esta, de la segunda venida. ¿Qué señales hay de tu venida? Entonces Cristo dijo, bueno, perfecto, habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, falsos profetas. ¿Se acuerdan de eso, no? Y de repente, sin decir, agua va, agua viene, Cristo deja esto y empieza a hacer una descripción de lo que pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Cestio Galo, por orden de Tito, emperador romano, hace pomada a Jerusalén, perdón el término. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de acá o estás hablando de acá? Y los que dicen que saben, dicen que Cristo hizo uso del idioma del paralelismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es esto. Para que entiendan mejor esto, Cristo con una verdad menor, ilustra una verdad mayor. Con una verdad cercana, ilustra una verdad lejana. Con una verdad local, ilustra una verdad universal. Es decir, hizo uso del idioma del paralelismo. Estaba hablando de acá, pero de repente habla de acá. Y entonces, ¿de qué hablas, Señor? ¿Hablas de acá, de acá? Bueno, habla de acá. Así que, lo que dijo de acá es válido. Otra vez el verso 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Ay, ¿por qué lo dijo Cristo? Que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Invierno, el frío, la nieve, si es que hay nieve allá. No, 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 no pensé en este detalle. Pero el frío, los chicos, la criatura, el burro, en invierno no. Y en sábado no, tampoco, ¿por qué no? No, porque no había espíritu de, porque quien huye no puede tener el debido qué, espíritu de. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque quien huye, es decir, Cristo dio valor a posteriori de su muerte al día sábado. Orad que vuestra huida no sea en invierno, ¿ven? Es decir, Cristo le dio valor a posteriori al sábado como día de reposo. Porque quien huye, y lo repito, no puede tener el debido espíritu. Espíritu, porque el Padre busca que el que le adore, le adore en espíritu y en verdad. El debido espíritu para la adoración. Por favor, oren para que vuestra huida no sea en invierno, por causa de ustedes. Y que no sea en sábado, por causa de ustedes. Bien, Hechos capítulo 13, verso 14. Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Capítulo 13, verso 14. 13, 14. Ellos pues, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de sábado, y se sentaron. Y se sentaron, el verso 42. 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de sábado, les hablasen de estas cosas. El 44. 44. El siguiente día de sábado, se juntó casi toda la ciudad, para oír la palabra de Dios. Capítulo 17, verso 2. 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de sábado, discutió con ellos. Capítulo 18, verso 4. 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Lo que yo puedo entender, sin que nadie pueda discutirlo, es esto. Es de sábado en... No es de lunes en lunes, es de sábado en... Para estudiar la palabra de Dios. Porque es importante lo que yo tengo que decir para Dios, pero más importante es lo que Él me tiene que decir a mí. Entonces estudio lo que Él tiene que decir para mí. La Escritura. De sábado en la iglesia cristiana primitiva. Bien. Esto. Esto. ¿Qué es esto? La tabla de los diez mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Bueno, esto, que Dios dijo a Moisés, escribe un libro, pero no, yo pienso que puede deducirse así, pero esto lo escribo yo. Por la duda, ¿no? Esto lo escribo yo. Vos escribís el libro de todas las leyes ceremoniales, de todo, pero esto lo escribo yo. Y con el dedo, sobre tablas de piedra, por las dudas, para que la piedra no se desgaste con el tiempo, escribió esto. Bueno, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 y 14. Esto, esto, es norma de juicio cuando Dios venga. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con el sábado. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 y 14. A ver, ¿cómo dice? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que guardar los mandamientos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque esto es el todo de la vida. ¿Pero por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda la presión cubierta. El Antiguo Testamento dice que lo importante para el hombre es los mandamientos, porque cuidado con qué dice? Juicio, juicio. Cuidado con el juicio. Romanos capítulo 2, verso 12. Romanos, el capítulo 2, el verso 12. Romanos 2, versos 12. Romanos 2, versos 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos por la ley serán, ¿qué dice? Juzgados. Juzgados. Juzgados, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen el mismo concepto. La ley de Dios es la base o la norma del juicio. Como dice el credo, que vendrá a juzgar a vivos y a que ni los muertos se salvan. Está claro eso. Pero Santiago capítulo 2, verso 10 al 12. Hago una preguntita. ¿En qué día? Acá, miren acá la pizarra. ¿En qué día? Sábado. ¿Para qué? Adorar. Una vez más. Sábado. ¿Para qué? Adorar. Adorar. Ténganlo en cuenta esto. Va a salir en Apocalipsis enseguida esto, eh. A ver, ¿qué dice el texto? Santiago capítulo 2, el verso 10 al 12. 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio... Está hablando de este mandamiento el séptimo. No cometerás adulterio. A ver cómo dice. También ha dicho, no matarás. Está hablando del sexto... Claro, está hablando de esta ley, no está hablando de otra ley. Ahora bien... Claro, está hablando de esta ley, no está hablando de otra ley. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento, dice que seremos juzgados por la ley. ¿Pero qué ley? A ver, por favor, ¿cómo dice? Ley de la libertad. Ah, y un religioso, me dice, espera, no dice los diez mandamientos, dice ley de la libertad. Entonces tuve que ir con él a Salmo 119, verso 44, para que me diga cuál es la ley de la libertad. Para que me diga cuál es la ley de la libertad. Salmo 119, 44. 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Siempre, para siempre y eternamente. 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces la ley de los mandamientos de Dios es la ley de qué? De la libertad. Así que cuando Santiago capítulo 2 dice, así obrad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, está hablando de esta ley. Así que ahora digamos que la ley de Dios o los mandamientos son norma de qué? De juicio. Juicio y ley o mandamientos. La ley es norma de? Juicio. Ustedes. La ley es norma de qué? Juicio. Quiero escucharlo. ¿Por qué? Porque ayuda a entender para después entenderme. ¿Entienden lo que digo? Después vamos a entender. La ley es norma de qué? Juicio. ¿En sábado para qué? Adorar. Otra vez. La ley es norma de? Juicio. ¿El sábado para? Adorar. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la ley es norma de juicio? Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, ¿por qué? Primera de Juan capítulo 3, el verso 4 dice, ¿por qué? Primera de Juan capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ah, ¿por qué la ley es norma de juicio? Esta mañana en la hora del sermón dijimos que la ley de Dios es el modo de pensar de Dios. El criterio de Dios. Es el modo de pensar de Dios. Está escrito. Está escrito el modo de ser y de pensar de Dios. Cuando el joven rico le fue a preguntar a Cristo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Cristo le dijo, ¿qué cosa? En otras palabras le dijo, tienes que pensar como piensa Dios. Debes tener el criterio de Dios para estar allá. Lo dejó escrito para que no se borra. Bien. Visto esto hasta ahora, les voy a pedir... A ver, tenedme un poquito esto. Tienen abierto el Éxodo capítulo 20 y el Apocalipsis 14. Ahora entramos en el Apocalipsis. Recién ahora entramos en el Apocalipsis. Éxodo 20 y Apocalipsis 14. Para poder hacer así, ¿no? La idea es que ustedes puedan hacer así. Bien. Muchas gracias. Retomo el micrófono. Muchas gracias. Y antes de hacer el ejercicio con la Biblia así, quiero mostrarles que en mi Biblia, la Reina Valera 60, en Apocalipsis 14, abierta, está así. A ver, ustedes miren la pizarra ahora. Voy a dibujar la Biblia abierta. Está el hilo acá este, ¿no? En mi Biblia, en Apocalipsis 14, hay una raya en el medio. En mi Biblia, en mi versión, la vieja 60, el capítulo 14 grande, el número grande 14 está acá. Y el versículo 14 está acá. Chiquitito. 14, 14. Algunos tendrán 14 acá y a la vuelta el 14. ¿No es cierto? ¿Me entienden? Bueno. Este verso 14 es una descripción de la segunda venida de Cristo. Capítulo 14, verso 14, es una descripción de la segunda venida de Cristo. Y lo que antecede es una descripción del mensaje de Dios antes de que la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice 14, 14? Hablando de la venida de Cristo. 14, 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es la venida del Hijo del Hombre. Es la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, está viniendo Cristo al final del Apocalipsis con su último mensaje. Ah, así que hay un mensaje. La pregunta que hago, Señor, y ahora dialogo con el Señor y digo, ah, Señor, Tú vienes. Ah, claro, todas las iglesias hablan de la segunda venida de Cristo y hay un mensaje ahí. La pregunta, ¿y para quién es el mensaje? El verso 6 dice, ¿para quién es? ¿Para quién es el mensaje? A ver, el verso 6. 14, 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Liniers. Faltó ahí, ¿no? Para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje universal. ¿Antes de qué? Y entonces me pongo nervioso ahora. Yo digo, uy, hay un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto debe ser catastrófico. Esto es terrible. Para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje de Dios para toda... Y ahora le hago, Señor, y es para todos. Pero, ¿y en qué consiste el mensaje? A ver, explícanos en qué consiste el mensaje antes de la venida de Cristo. El verso 7. Diciendo... Y lo puedo interrumpir, por favor, ¿eh? A ver. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Otra vez el verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Sí, sí, seguí leyendo, sí, sí. Y adorar... Y adorar a aquel que hizo... Un dirigente religioso de... Cuando estuve en la iglesia central de Mendoza, un dirigente religioso de mucha proyección en la sociedad, cuando vio este tema dijo, ¡Ay, pero qué terrible que es esto! Me metiste una espina y no hay posibilidad de sacarla, porque este argumento yo no lo puedo destruir. Pero hay más, mira lo que hay. Porque quien ve este tema no tiene preguntas que hacer. Perdón, pero... Quien entiende este tema no tiene preguntas que hacer. Porque es así. El verso 7 dice así. Y... Adorad... A ver Lorena, ¿cómo dice? Y adorad a aquel que hizo el cielo... El cielo... Uno... Cielo... Y la tierra... Dos, dos... Tierra... Tres... El mar... Mar... Y las fuentes de las aguas... Cuatro, fuentes de las... El mensaje es... El mensaje es... Cuidado... Atento con esto... ¿Y esto qué es? No que cielo esté en tercer lugar... Ni mar esté en segundo... No, no... Uno, cielo... Dos, tierra... Tres... Inquebrantablemente... Éxodo 20... Éxodo 20... Verso 11... Es el cuarto mandamiento... A ver, a ver Lorena, ¿cómo dice? Éxodo capítulo 20... Es el cuarto mandamiento... El mandamiento del sábado... A ver Lorena... Éxodo 20, 11... Porque en seis días... Hizo Jehová... Los cielos... Uno... Y la tierra... Dos... El mar... Tres... Y todas las cosas que no hay... Pero todas las cosas no es la fuente de las aguas... Sí, es lo mismo... Porque si usted va a segunda de Pedro... Capítulo 3, verso 5... Dice porque todas las cosas provienen del agua... Todas las cosas y la fuente de las aguas... Es lo mismo... Pedro auxilia a nuestra comprensión... Este tema... Así que... Uno... Dos... Tres... Cuidado con el juicio... Hagan esto, por favor... Por esta causa... Esta es una alusión... Explícita... Innegable... De que el último mensaje... Antes de la segunda venida de Cristo... Que toda nación... Tribu, lengua y pueblo... Por favor... Guarden el sábado... Eso es lo que dice Apocalipsis... Hermanos... Pero dice más... Pero dice más... Entonces yo a esta hora estoy re nervioso... En este sentido... Ay, pero tengo que guardar el sábado y los mandamientos de Dios... Pero está hablando Apocalipsis 14... Pero Apocalipsis 14 habla de los mandamientos de Dios... Apocalipsis 14, 12... Mira lo que dice... Apocalipsis 14, 12... Aquí está la paciencia de los santos... Los que guardan los mandamientos de Dios... Y la fe de Jesús... Entonces se está hablando de los mandamientos de Dios... La otra pregunta necesaria es... ¿Y cuál de los mandamientos de Dios tiene uno, dos, tres, cuatro... Hay uno solo... Uno solo... Este... Este argumento es tan espantosamente claro... Que quien lo ve... Quien entiende... Tiene resuelto todo... El Antiguo y el Nuevo Testamento... Dan vigente... A esta ley de Dios... Y cuando entienden Apocalipsis... Y el llamado antes de la venida de Cristo... Dice... Pero hay más... ¿Qué es lo que hay más? Vamos a borrar aquí... Y esto que voy a dibujar ahora... Me lo enseñó alguien en Lomas de Miraló... Lomas de... Lomas de Mariló... Así... Lomas de Mariló... Es una persona de poca lectura... Es una persona que lee muy poco... Pero de repente... ¡Ah! Mire, pastor, lo que veo... Porque como dice Efesios capítulo 4... El verso 6... Que el Espíritu de Dios está por todo... Y en... Todos... Es fácil de entenderlo, ¿no? Y dijo... ¡Ay! Mire lo que veo, pastor... ¿Y qué es lo que ve? Así que el hermano pasó... Y dibujó esto... Ahora lo dibujo yo... Mire... Esta Apocalipsis... Capítulo 14... El verso 7... El verso 9... Acá Dios dice... Por favor, adoren... Yo hice alusión esta mañana... Así tangencialmente... Y en el 9... Dice... No adoren... Es decir... Dios se ha mareado... Está equivocado... No sabe lo que pide Dios... ¿Qué pasa con Dios? Adoren... No, no adoren... ¿Qué dice el verso 7? Y adorad... En el verdadero día... Al verdadero Dios... Adoren... En el sábado... Como ya vimos... Que si alguno adora... Equivocadamente... 9... ¿Qué dice? Y el tercer ángel... Lo siguió diciendo a gran voz... Si alguno adora a la bestia... Y a su imagen... Y recibe la marca en su frente o en su mano... Él también beberá del vino de la ira de Dios... Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira... Y será atormentado con fuego y azufre... Delante de los santos ángeles... Y del cordero... Y el humo de su tormento... Sube por los siglos de los siglos... Es terrible lo que dice ahí... Entonces este hermano de poca lectura... Vio que a veces uno se equivoca en los juicios... Aunque no lo dice pero piensa... Este hermano que lee poco de repente... Va... Mira lo que mostró... Mira lo que mostró... Dios dice por favor adoren... Después dice por favor no adoren... Ahora entiendo que esto es adorar en sábado al verdadero Dios... En el verdadero día... Al verdadero Dios... Y cuidado con adorar diferente a esta adoración del sábado... Porque si adoras diferente... O porque... Es porque tú... No tienes la mente de Dios... Esto es el criterio de Dios... La mente... El modo de pensar de Dios... No puede vivir en el trono de Dios... Alguien que piensa diferente que Dios... Porque quien ya empezó a pensar diferente que Dios... Claro sería muy feo decir aquí que todos los que adoran... ¿No entienden lo que quiero decir? Es terrible esto, es terrible... Por eso el mensaje de Apocalipsis 14.6... Un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo... Por favor... Tengan cuidado con esto... Porque lo que hay que hacer es esto... Y hace referencia a uno, dos, tres... Y cuidado... Cuidado con adorar diferente a esto... Porque el que lo hace... Tendrá su destino... Pero nunca junto a Dios... Nunca junto a Dios... Así que este tema... Es la responsabilidad uno de la iglesia... No les voy a hacer la pregunta... Si es que nos ocupamos de predicar esto... O quieren que le haga la pregunta... ¿A cuántos les quedó claro? A ver... Si no quedó claro, empezamos de nuevo, ¿no? ¿Está bien así? ¿Vieron qué difícil que es el tema? No es fácil... Cuando quiero entender... Entiendo... Rápido... El tema este... Yo les voy a decir una cosa... Mi hermano que está trabajando en Balcarce... Él tiene... Es obrero ahí en el colegio de Balcarce... Una vez yo le dije... Porque como soy apasionado del tema... Le dije... ¿Querés que te dé el tema del sábado? Y él es adventista de antes... Cuando digo de antes... Desde 1885 en adelante... Por el bisabuelo de él... Que se bautizó en la iglesia adventista... 1885... ¿Crees que te dé el tema del sábado? Me hace así... El tema del sábado... Y bueno... Si quieres darlo, dale... Así que me senté en la casa de mis padres... Allí en Entre Ríos... Y le di en una hora el tema... Adventista de siempre... Y él me dijo... Che, pero... A ver, dámelo otra vez... Eran las 11 de la noche... Terminé a la... Después de haberlo visto otra vez... Dijo... Oh... ¿Te animás dármelo otra vez? Le di tres veces... Che, pero... Y pensar que yo... Pensar que yo... Mis queridos hermanos... Hay un texto... Que leí esta mañana en el Conflicto de los Siglos... La Iglesia... Es decir... El pueblo de Dios... No ha mostrado todavía... La verdadera dimensión y responsabilidad... De guardar el sábado al mundo... Todavía no... Entonces yo hago una pregunta... ¿A quién le hago la pregunta? ¿A quién le hago la pregunta? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Hermanos, que Dios nos bendiga... Y a la manera de aquel hermano... Que era de poca lectura... Después le dije... ¿Sabes que te quiero agradecer profundamente? Porque tú sumaste con este concepto... Un detalle... ¿Ustedes lo tenían en cuenta o no? Este... ¿Lo tenían en cuenta? No, no lo habíamos visto así... Y este hermano dice... Mirá lo que veo... Así que pasó a la pizarra y dijo... Mirá, mirá lo que veo... Mirá lo que veo... Y yo así... Porque es un hermano que no leo nunca... Por decirle la verdad... No leo nunca... Es un hombre que no sé... Bueno... Y te tira algo así... ¿De dónde lo sacaste? ¡Y lo vi recién! ¡Ay, lo vi! ¡Mirá lo que dice! ¡Mirá lo que dice! Que Dios nos bendiga... Que Dios nos cuide... Y nos ayude a captar... Nuestra responsabilidad... Frente a tanta luz... Tanto conocimiento expresado... Ahí en la palabra de Dios... Y ayudemos a otros a entenderlo... A mí me gustaría que cada uno de ustedes dé este tema... ¿Algo bien en decirlo así o no? Porque está en manos de la Iglesia... Darlo al tema... Darlo al tema... Darlo al tema... Darlo, darlo, darlo... Porque mi salvación y la de ustedes... Está en juego en todo esto... ¿O creen que es diferente? No, no es diferente... Gracias, Lorena, por tu ayuda... Gracias a la Dirección de Sociedad de Jóvenes... Por habernos dado el tiempo... Si hay necesidad... A la manera de, mi hermano... De volverlo a ver al tema... No hay ningún problema... Podemos volverlo a ver... ¿La Iglesia Adventista enseña así esto? ¿Así? ¿La Iglesia Adventista enseña? Lo hemos visto, pero se olvida... Se olvida... No repasarlo, no darlo... Se olvidan algunos detalles... Y todos los textos son conocidos... ¿Vieron que son todos conocidos? Todos los textos son conocidos... Pero vistos de cierta manera... Y sobre pizarra... Ayuda a ver... Muchas gracias... Que Dios los bendiga... Y tengan una feliz semana... ¡Gracias!